¡Seguimos acá en Entre Ciculares! ¡En vivo! ¡En vivo y en directo! ¡Qué buen invitado que tuvimos! ¡Qué lindo los politos que nos dejó! No, y Charmán sigue haciendo, sigue haciendo la gráfica, sigue haciendo la gráfica que la vamos a enseñar al final del programa. Pero, ahora vamos con las curiosidades de la Copa América. Tenemos unas curiosidades espectaculares. Tenemos las mejores frases de los técnicos de las selecciones de la Copa América. Las mejores que las más fuertes. Las frases más pictorescas, más alegóricas y subidas de tono. Vamos a ver. ¡Vamos a escucharlas! ¡Rapidito! La secuencia argentina 2011 llega gracias al auspicio de... ¿Ya sabes quién ganará? En Bettson, apuesta en vivo durante los partidos. Lumix ZS10, la cámara viajera con 16x de zoom y GPS incorporado. Panasonic, Ideas for Life. Pinta con CPP, pinturas de larga vida. Primero la TV, después Internet, ahora Sony. La vida es un deporte, es por ahí para ganar. Demuestra tu pasión por la selección. Hazte oír en Facebook slash NikeFootball.pe Y el Brasil no va a llegar en 2014 cambaleando. Va a llegar firme. No, yo no creo en la suerte. No, no, no creo en la suerte. Creo que sos capaz o no de hacer cosas. Pero si vos tenés un examen en el colegio y no estudiás y te sacás un 3, no puedo decir que tuviste mala suerte. Conozco a los integrantes del cuerpo técnico que están al frente de la selección de Perú. Y en todos los torneos aparece un equipo que no está en los cálculos. Jugamos a un ping pong. Te devuelvo la pelotita y vení a atacarme. Y bueno, nos equivocamos en eso. Cuando vos te equivocás en eso, creo que no tienes alternativa de nada. Para trabajar en las elecciones tiene que haber mucha paz, mucha paz, mucha tranquilidad, sabiduría y paciencia. Y si nosotros no pasamos esta primera ronda, no va a haber ninguna de esas cosas. Yo estoy sorprendido que cada declaración, después de los partidos de Venezuela, cada selección que hasta ahora jugó con nosotros, es que jugamos muy mal. O sea, Venezuela no tiene ningún mérito. Bueno, está bien, que nos sigan menospreciando. Porque no estoy dispuesto a aceptar los rótulos. Ya estoy podrido de los rótulos. Pero podrido estoy, ¿eh? De los medios, de los periodistas y de los técnicos incluso que ponen rótulos. La terquedad... Este... Se inventó para los que quieren ser mejores en algo. Y creo que a nosotros los uruguayos nos viene bien eso. Si yo no paso la primera ronda, me voy. Yo la tengo clara. Si no paso la primera ronda, no es que me voy, también me irán a echar. Es muy fácil cuando se tienen los jugadores de la jerarquía que se tienen, decir yo soy ofensivo. Ya estoy cansado de eso. Hay que ser pragmático, hacer lo mejor que uno puede hacer para la federación que lo contrata, para el equipo que lo contrata. Y hoy lo único que se puede decir es mucho sacrificio, mucho corazón. Buen porcentaje. Buen porcentaje del arquero. Y si se puede decir culo, mucho culo. Venezuela también tiene categoría suramericana, pero con el propio sello, venezolano. Y eso vamos a exigirlo de aquí en adelante, lo dije anteriormente. No aceptamos mi respeto más. Y lo vamos a pelear a sangre y fuego. El fútbol merece respeto. Y Venezuela está dentro de ese respeto. Y hoy, lo digo, dentro de la eliminatoria, no vamos a aceptar que pase nada raro. Bueno, gracias. Ya hable demasiado. La secuencia argentina dos mil once llegó gracias al auspicio de Apuesta y Gana. Más de ocho mil apuestas en vivo en Betson.pe. Lumix ZS10. La cámara viajera con 16X de zoom y GPS incorporado. Panasonic Ideas for Life. Pinta con CPP. Pinturas de larga vida. Primero la TV. Después internet. Ahora Sony. La vida es un deporte. Es por ahí para ganar. Demuestra tu pasión por la selección. Hazte oír en Facebook. Slash NikeFootball.pe. Cuántos auspiciadores. Muchísimas gracias a todos ellos por todo. Me quedo con las palabras de Sergio Marcarián. Pero chicos, antes de que me olvide, no saben. ¿Qué? Sony redefine el entretenimiento. No. No. Combina televisión e internet. Lo dos en uno. Sony Internet TV. Tiene una impecable presentación en HD y hasta en 3D. ¡No! ¡Qué duela! ¿Qué billete? ¿Qué billete? ¿Vamos? ¿Vamos a...? No, 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 no. Hay que seguir con las noticias. A ver. Después vamos a ver. Por favor. Hay que hablar del gran Chilaber. Ajá. Del gran Chilaber. Gran. En todo sentido de la palabra. Sí. Primero la previa del Perú-Venezuela. ¿Qué les parece? A ver. La previa del Perú-Venezuela. Me parece muy bien. Ya, perfecto. Estamos a revísperas del partido. Se viene el sábado a las 2 de la tarde el Perú-Venezuela. Ajá. Sí. Venezuela viene de un partido de... Excelente. De un partido perdido. Así es. Perdido por un asalto a mano armada. Ajá. Por no llamarlo hurto agravado. Por no llamarlo... Por una mala interpretación. Bueno, de hecho... De la influencia con asesinato. De hecho, chicos, ciertas autoridades lo han llamado literalmente un robo. Pues no, un robo de gol y un robo de partido. Pero bueno, definitivamente nos vamos a enfrentar contra Venezuela. Y va a ser un partido donde los dos quieren un poquito de revanche. Sí. Ahora, Venezuela es el equipo más consolidado de toda la Copa. Así es. El equipo más regular. El que ha hecho las cosas más parejas. Y aquí está Perú, que de la mano de Paolo Guerrero en la punta, ha hecho muchísimo en esta Copa. Aunque muchos no lo quieran aceptar. Perú prometió de la boca de Marcarián seis partidos en esta Copa América. Y son seis partidos los que va a jugar. Así es. ¿No? Nos ha llevado la clasificación a una semifinal a la que hace mucho tiempo no llegábamos. Además, a pasar de ser penúltimos a ser o terceros o cuartos, está todo bien. Está todo muy bien. Hay un gran paso que se ha dado ahí. Hay que ver que Venezuela está jugando muy bien. Eso sí. Hay que ver que Venezuela está... Eso sí. No nos vamos a enfrentar al Venezuela de hace años, al patito feo de la... No es en la semifinal. Ya no es. Ya está entre los cuatro primeros igual que nosotros. Ahora sí, chicos, a hablar de Chilabert. Del gran Chilabert que va a lanzar... ¿Qué nos ibas a decir, Chilabert? Y va a lanzar su línea de vinos. Nada más y nada menos. No. ¿Qué sabe Chilabert de vinos? Bueno, esta vez sí que sabe. Y va a lanzar no solamente vinos tintos, sino blancos también. A ver, vamos a verlo. El vino se llama Don Chila. Don Chila. Y esta, si no me equivoco... Estas son imágenes del gol que fallaba Chilabert en el primer partido de las eliminatorias. Tapado por Ibañez. Seguimos con más eliminatorias. Este es el gol que hace con el equipo argentino. Así es. Cosa que Chilabert hace que muchos arqueros no hacen. Por ejemplo, Zeny sí hace, ¿no? Zeny sí hace. Johnny Vegas también hace. Johnny Vegas también lo hace. Pero bueno, teníamos imágenes de Chilabert pisando uvas, pero no las encontramos. Y tú vas a poner imágenes del partido. Chicos, también es interesante, regresando al tema de los vinos de Chilabert, que tienen las 600 hectáreas de viñedos en la provincia de Mendoza. Bueno, por eso es que está haciendo eso, ¿no? Y van a salir, se lanzan más o menos en agosto. Sale a la venta. Bueno, tiene cuerpo de botellón de cachina, ¿no? Pero de ahí a que haga vino, que elabore vinos. Es raro ver esa faceta, ¿no? Esa faceta de enólogo. Enólogo se le dice a la persona que estudia el vino. Uy, mira, mira, mira. Así es. Oye, chicos, ¿qué les parece, les propongo, de repente inventar nombres de los vinos que harían los futbolistas o los equipos de la Copa Mendoza? Me parece sensacional, muy creativo. Yo diría que el equipo de Argentina, ¿cómo se llamaría el vino del equipo de Argentina? ¿De Argentina? Se llamaría, no vino, ya estaba. Muy bueno. ¿Y el de la selección de Bolivia? De Bolivia, ¿cómo se llamaría? Vino y se fue rapidito. Muy buena. ¿Y el de Perú, cómo se podría llamar? Uy, ahí si nos agarraste, ¿ah? Yo no, yo no podría... El de Loco Vargas, ¿cómo se llamaría? Loco Vargas. El vino en caja, por ahí está. Muy buena. El de Justo Villar, corchón, porque tapa de todo. Tapa todo. El de... El de Farfán, no vino, porque estaba lesionado. No vino, no vino, no vino. ¿Cómo? ¿Cómo? Ron con cola. ¿Por qué? Con vino, con vino, muy bueno. El de Wayne Rooney, el de Wayne Rooney al vino, muy bueno. A ver, Ivana, vas a ver la carácterla que ha decidido la producción. Ivana, tú le doy la portada, por favor. Ya, yo la leo, yo la leo. ¿Qué tal, mosto? Chila no tiene reserva en sacarle el jugo a su popularidad. Y ahora venderán vinos, chicos. Es un barril de vino. Le ha salido el cuerpo de uva. Ay, pero está gigantesco, está gigantesco. Oye, el de Chichero, el de Chichero. El de Chichero. Vino tinto. Vino tinto, claro que sí. Bueno, chicos. Vamos al corte y regresamos con más de titulares. Ya venimos. Ya venimos, ya no se vayan. Chichero. 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 Chichero.